El peruano ha causado furor en las redes sociales, se volvió viral cuando sus dueños lo sacaron a pasear a un conocido centro comercial de la capital. Muchas personas no perdieron la oportunidad de sacarse una foto con él y otros no salían del asombro de ver a esta elegante alpaquita. La gente no está acostumbrada a ver este tipo de animalitos acá en la capital, pero nos han tratado bien, la mayoría de personas nos han tratado bien. Nos han entendido cuando le hemos explicado cómo lo obtuvimos. Y bueno, la parte es muy sociable y con las personas, animalitos, con todo es sociable, es muy adorable. ¿Te le he visto que el señor nos salió una noticia que lo ha criado de bebito? Muy bien, es un integrante más de la familia. Se trata de Tairón, una alpaca bebé de cuatro meses, cuyos padres decidieron traerla a Lima desde Cusco en un viaje por carretera. No sé con qué animalito podría compararlo, pero es súper tranquilo, es como un niño más en la casa en realidad. Es un niño pequeño que le tienes que dar bastante atención, tiempo, porque también le gusta jugar, le gusta que le hagan caso. Antes de salir de la ciudad imperial, consultaron con el veterinario para saber si era posible hacer el viaje por tierra y si existía alguna complicación. Con la luz verde del médico veterinario, emprendieron el viaje desde Cusco, haciendo paradas en Abancay e Ica, donde Tairón estuvo bastante a gusto. En el TikTok, Tairón feliz, sus papás compartieron parte de esta travesía. Cuando hemos estado viniendo de Cusco a Lima, hemos parado por varios sitios donde había alpacas, llamas. Hemos intentado que interactúe con las llamas, con las alpacas, pero al ver que yo me alejaba un poco, él comenzaba a llorar y se iba atrás mío. Pero la historia de este precioso auquénido de nuestros Andes no siempre fue así de feliz. Tairón quedó huérfano a las dos semanas de nacido y estuvo a punto de ser sacrificado. En el campo, lo que nos explicó la señora fue que no tiene cómo darle leche, quién se encargue de darle leche. Entonces lo iban a sacrificar. Nosotros decidimos quedárnoslo, en vez de que lo vayan a matar. No nos pusimos a pensar en esos momentos si se podía, cómo podemos criar a la alpaca, dónde la vamos a criar. Lo único que pensamos fue que no la maten nada más y nos la quedamos. Fue gracias al inmenso corazón de la familia Lacerna Núñez que Tairón tuvo una segunda oportunidad. Ellos le dieron los cuidados necesarios para mantenerlo saludable, cuidados que hasta hoy deben tener. Como él tiene cuatro meses, todavía como es dependiente de nosotros, se toma su leche. En la madrugada se levanta dos o tres veces en la madrugada, llora por su leche. Tienes que levantarte a prepararle su leche como un bebé. Sí, es un bebé. Y después de tomar su leche nuevamente se vuelve a dormir. Por ahora él está tomando solo leche, leche de vaca. Y nada más, bueno, hasta los cinco meses aproximadamente. Bueno, en realidad va a tomar hasta los ocho meses, nos dijo el doctor, ¿no? Sí, pero tenemos que, a partir de los cinco meses, tenemos que darle su alfalfa, pasto y bueno, si es que él deseara algún tipo de fruta también. Esta saludable alpaca le ha cambiado por completo la vida a esta familia. Para ellos es como si fuera un hijo más. Tanto así que el apego que tiene Tairón a su padre es tan fuerte que si esta mascota no lo ve por unos minutos, empieza a llorar. Es un poco dependiente, me he dado cuenta de ti, ¿verdad? Sí, bueno, es muy dependiente de mí. Lo que pasa es que, a pesar de que pasa más tiempo con mi esposa o con mi hija, desde que llegó a casa, bueno, yo me encargué de darle su biberón. Y seguramente es por eso que él ha sentido... Es el amor a la comida, entonces. Claro. Esta belleza de los Andes ama pasear y es bastante amistoso con adultos, niños e incluso con otros animalitos. ¿Qué me parece? Es lindísimo. ¿Se animaría a tener una mascotita de repente, una alfaquita? Sí, me encantaría. Uy, mis nietas se mueren de alegría. Quería decir, era de que, de que estuve muy feliz que Tairón esté acá conmigo. Porque es de mi familia. ¿Lo quieres mucho? Sí, lo quiero mucho con tu corazón. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi papita. En Miraflores y en Barranco fue la sensación. Todos querían sacarse una foto con él y tocar su suave lana. ¿De dónde son ustedes? Brasil. ¿De Brasil? ¿Nunca habían visto este animal? No, nunca había visto. Es un auquénido peruano, es una alpaca. Legal, más. Puedes tocarla. Sí, es muy tranquila. Pero el momento que más había estado esperando Tairón desde que empezamos el paseo fue la hora de tomar la leche. ¿Qué está hablando? Ay, ¿quién cree que es su biberón? Ya vamos a tomar la leche. Vamos a tomar la leche. En otros países, por ejemplo, estas especies son domésticas. En Perú no es muy usual que domestiquemos auquénidos, pero no es algo imposible. Lo que sí debe necesitar es dedicarle tiempo y amor, además de un espacio grande y cómodo. Una belleza, Tairón, pero compañeros, ¿saben qué? Queríamos invitarla a estudio, a piso, para conversar, para estar con ella. Pero me dijeron, no, tiene una agenda muy recargada. Hoy toca día de spa. ¿Cómo? Y Fiorella Roldán está con ella. Fiorella, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy el Skincare. Buenos días. ¿Verdad? El tratamiento, la hidratación. Cuéntanos, Fiore, ¿qué está pasando? Está totalmente relajado, Tairón. ¿Pueden ver su carita de relax? Ay, es una guapa. Está haciendo cepillado. Ya pasó por un baño totalmente relajante, un baño tibio, con productos especiales, chinísimos, carísimos. 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 Ahora le están haciendo su cepillado carísimo también, un esponjado de cabello. Se queda tranquilita, mira. Ustedes pueden ver. Es que es una rosa. Parece una motita preciosa. Ay, míralo. Y ni se mueve, porque está totalmente relajado. Estamos viendo, Fiore, cómo la bañaron también en paralelo, que ha sido un poquito más temprano. Y también vemos que se ha dejado bañar tranquilamente, ¿no? Totalmente tranquilo, Tairón. Es un éxito, es una ternura tenerlo aquí. Y, de verdad, chicos, se lo están perdiendo porque es lindísimo. Es totalmente tierno, Tairón. Claro. Puede su carita, de relajo. Está acostumbrado a los mimos, ¿no? Un poquito. Sí, totalmente. Está acostumbrado al tratamiento de luz. Súper dócil, además. Súper dócil. Es macho, ¿no? Lo que pasa es que como es la alpaca, tendemos a feminizarlo. Pero es machito. Así ya. Por aquí la especialista nos va a contar qué tratamiento le está realizando para el perigo. Claro. Y ahora, el día de hoy nos encontramos realizándole un baño de nutrición para, de palca de vaca. También tenemos, le colocamos un acondicionador de la marca Perigo. Y, no, es una de las líneas más, es una de las líneas más especializadas de Brasil. El Olaplex, lo están haciendo. Y me gustaría preguntarle... Le colocamos también una hidratación de la marca Hydra, para que su cabello esté más texturizado y más... Una pregunta, ¿tiene muchas alpacas? Para que su cabello esté más texturizado y más abundante. Flu, flu, así como lo tienen. ¿Tiene muchas alpacas como clientas o esta es la primera? ¿Cuántas alpacas has visto aquí? ¿Cuántas que han venido a dañarse? Primeras, en realidad. Sí, la primera vez. Muy bien, muy bien comportada, muy tranquila, hermosa. Es una estrella. Oye, Fiore... Este tiene un manto precioso también. Mirenlo como... Fiore, cuéntanos un poco por qué se está poniendo tan elegante hoy día. ¿Qué tiene que...? ¿Cuál es su recargada agenda para hoy? ¿Por qué está en el spa a un estreno? Aquí está Mario, su papá, que nos va a contar. Tiene una agenda apretadísima. Tairón está hoy día así calándose por algún motivo, ¿verdad? Tiene sesión de fotos... Sí, claro, buenos días. Sí tiene acá una sesión de fotos, luego tiene otras entrevistas que lo van a hacer y en realidad todo el día casi está ocupado. No pensábamos que iba a ser así, de esta manera, pero ahorita es un boomer, ¿no? No, es un boomer. Claro. Oye, me gustaría preguntarle al papá de Tyron, preguntarle al papá de Tyron que cómo lleva Tyron la fama. ¿Cómo se siente Tyron que le pidan fotos por todos lados? Lo hemos visto hace rato un poco abrumado porque todos nos acercamos a conocerlo. Se está abrumando un poco con la fama. ¿Se le han subido los humos tal vez a Tyron o todavía se mantiene con humildad? No, sí es humilde, lo que pasa es un poco nervioso, pero por la gente que nunca ha tenido pues tanta gente a su alrededor, ¿no? Pero como todo animal, yo creo cuando se le montonan a bastantes personas se ponen un poco nerviosos. Pero bueno, igual sigue siendo dócil, no es un animal que pueda sentirse atacado, ¿no? Oye, Fiore... Totalmente dócil, Tyron, sí se siente de repente, se intimida un poquito, sí hemos notado que cuando se le acercan muchas personas, buscan a su papá. Sí, bueno, él es muy apegado a mí, no sé, cada vez que yo me alejo un poco o comienza a llorar o hace ese sonido, ¿no? Pero insistentemente, me busca por todos lados. Su papá... Me encanta que lo que dicen en el cuellito, en la cara, en la nuca. La cabecita, el cuello, la nuca, pero así por la parte del lomo no le gusta mucho que la agarren. Ah, ya, cabecita, cabecita y cuellito. Oye, Fiore, muchísimas gracias por este enlace y dejamos ya tranquilo a Tyron, sabemos que tiene su recargada agenda, que se siga acicalando para su sesión de fotos. Mándale un abrazo también al papá, al papá de Tyron y ahora tenemos que darle pase a Karen.